La Defensoría del Pueblo, en defensa del derecho a la salud de los policías, recuerda que resulta necesario se les practiquen las pruebas de descarte periódicamente, por encontrarse expuestos diariamente al posible contagio. En esta emergencia sanitaria, seguimos velando por tus derechos, mientras tú te quedas en casa. Defensoría del Pueblo.